Los villanos del sabor de Ezequiel López Y esto es, para que lo toque, César Juárez, Sonido Fantasma, bailelo En rojo de cumbia, lo bailan los negros En rojo de cumbia, lo bailan los blancos En rojo de cumbia, lo bailan los pobres En rojo de cumbia, lo bailan los ricos Gracias por ver el video. Estos son los villanos del sabor del famosísimo Pukis. En rojo de cumbia lo bailan los negros. En rojo de cumbia lo bailan los blancos. En rojo de cumbia lo bailan los pobres. En rojo de cumbia lo bailan los ricos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!